Presidido por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la presidenta del Congreso Local, Ana Guadalupe Ingram, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alberto Sosa Hernández, se inauguró el nuevo edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que además de albergar al tribunal, albergará las salas penales y civiles. En su discurso, el magistrado Alberto Sosa aseguró que con la nueva estructura se contribuirá a optimizar la labor del tribunal y actualizarse en función de las nuevas corrientes de derecho y las reformas propuestas por el Ejecutivo Estatal. Asimismo, destacó la participación de artistas locales en la conformación del nuevo edificio, tales como el mural titulado El Tributo, realizado por Teodoro Cano, y el vitral diseñado por Felipe Roberto Cejudo, entre otros. La superficie total construida es de 15.813 m2 y cuenta con un desarrollo de ocho niveles. Al evento asistió el senador Héctor Yúnez Landa, el diputado federal Alejandro Montano Guzmán, la alcaldesa Elizabeth Morales García, el alcalde electo Américo Zúñiga Martínez y representantes de organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Con información de Rosalía Hernández, para el Portal Televisión, Víctor Báez.